Salve pues compadre, seguimos avanzando con más temitas Ahí para la bella raza, vamos a cambiar esta noche por supuesto Algo viejito, pero bien chévere para bailarlo por supuesto Ahí para toda la bella raza bonita Hecha el gana de mi compa Chaparre, por ahí compadre Vámonos con eso, dice Dice más o menos así compa Mario Ahí para todos los compas que algún día Lo dejaron como a mí, bien abrazado de un poste Ahí llorando pues compadre Algo pues seguimos avanzando con más temitas Ahí para toda la bella raza, dice Dice más o menos así compadre Y nomás, nomás no llores, nomás acuérdense Vámonos con esto, dice Dice más o menos así pues, suénale Chiquitito Me dejaste abrazado de un poste Esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara Bien recuerdo que me lo juraste Ya muy noche me fui de la esquina Y a Cristian me metí una cantina Me senté y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí y te sentó un compañero Que me dijiste, me dijo su pena Él también lo dejó en una esquina A la cita tampoco fue ella Conversamos, me dijo su nombre Dirección y la casa en que pide Un cigarro, me pidió que el hombre Cantinero, otra copa no sirve Que no sigas, me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Y nomás no llores, compa, manito Nomás acuérdense, compa Conversamos, me dijo su nombre Dirección y la casa en que pide Un cigarro, me pidió que el hombre Cantinero, otra copa no sirve Que no sigas, me dijo llorando Es la misma que estuve esperando Saludos compañeros, seguimos avanzando Hoy por toda la bella raza esta noche Este temita quiero dedicárselos A toda la bella raza A todos los camaradas Y a todas las muchachonas Señoras Que algún día Ay güey, hasta me da Me da ganas de llorar con papanito Que algún día Que algún día Los dejaron por allá En el abandono Como En una En una Que pues, compadre Por supuesto, compadre Yo recuerdo aquella tarde Cuando quise tocar esta canción Me acordé de aquella tarde Cuando una bendita mujer Me dejó en una perra soledad Y nomás no llore, paisano No vas a acuerdar ese chingado No voy a ser Otra vez estoy solo Otra vez estoy triste Ahogado en mi soledad No es soledad Antes ya me habían vengado Antes ya me habían abandonado Por el culpa de una mujer Quiero saber Si alguien puede salvarte Si hay una mujer Que me salve De esta perra soledad Quiero disfrutar Porque no puedo más Su adiós me van a dejar Regresar por el vida Me acordarás En el mundo Si quieres regresar Ahí te esperaré Bienvenido mamacita No es no me da Antes ya me van a dejar Antes ya me habían vengado Antes ya me habían borrachado Por el culpa de una mujer Quiero saber Si alguien puede salvarte Si alguien puede salvarte Si alguien puede salvarte Que me saque De esta perra soledad Quiero gritar, porque no puedo más Su adiós me va a matar, regresa porque irás Me encontrarás en el mismo lugar Si quieres regresar, ahí te esperaré